La visión de este proyecto siempre ha sido ayudarte a crear, a conocer herramientas y materiales que puedan ser funcionales para tus proyectos y tus ideas creativas. Cuando iniciamos, hace más de ya 5 años, soñábamos con este día, pero en ese momento ni siquiera dimensionaba todas las cosas maravillosas que sucederían durante este trayecto. Y no todo el camino ha sido perfecto, pero con mucha capacitación, prueba y error, pude aprender cómo superar esos obstáculos y lo mejor, he conocido personas maravillosas. Y más que un número, lo mejor de todo es que somos una familia. Somos una familia de crafters donde cada una aportamos, porque aquí no solamente soy yo la que enseña, sino que yo también aprendo en cada comentario que ustedes me dejan, porque leo cada uno de ellos. Y la misión creció y fue más allá de lo que habíamos soñado. Y le doy gracias a Dios por permitirme hoy compartir con ustedes este reconocimiento. Para mí este es un reconocimiento de todos, no es mío, es nuestro, porque tú formas parte de lo que hoy aceptas craft. ¡Ya somos 100.000 manos creativas! Aquí somos todos amantes a las manualidades modernas y mi intención es ayudarte a emprender un negocio creativo desde casa. Y he conocido un montón de personas, historias maravillosas. Ahora quiero contarte que para mí fue muy especial recibir la placa en Puerto Rico. Ustedes no se imaginan la cantidad de puertorriqueños que han apoyado este canal aún desde los inicios. He tenido muchísimas estudiantes de Puerto Rico que algunas sí viven fuera de allí, viven en Estados Unidos, quizás algunas sí todavía viven en la isla. Pero lo mejor de todo y la más grata sorpresa para mí fue que pude viajar a ese lugar y además de recibir la placa el mismo día de una bendición muy especial para mí. Y desde que llegué de viaje he tenido muchísimos compromisos y no había podido hacerles este video especial de agradecimiento. Y este reconocimiento es nuestro. Y es que lo más lindo de este proyecto es que me ha permitido conocer muchísimas personas con sueños y proyectos de familia. Porque sí, generalmente podemos pensar que las crafters son más chicas, pero hasta yo misma me equivoqué en el camino y me di cuenta que hay muchísimas personas que en familia emprenden este tipo de negocios. Y así mismo como mi esposo y yo, porque él también forma parte de este proyecto y me ayuda muchísimo, aunque ustedes no lo vean. Pero sí, realmente este es un proyecto de familia y tú también eres parte de esta familia. Y es que cada me gusta, cada comentario, sobre todo esos comentarios donde nos cuentan sus historias, qué necesitan, cómo les podemos ayudar. Con muchísimo cariño les respondemos y tratamos de responderle a casi todos. Y sí, a veces duramos hasta un mes en responder un comentario, pero es que de verdad a veces se pierden porque son muchos. Pero precisamente porque somos muchos nos da muchísimo cariño poder saber que tú estás allí aprendiendo y también entreteniéndote. Porque también sé que hay muchas personas que solamente les gusta ver cómo se hace, pero realmente no es que estén allí para hacerlo. Así que todos son bienvenidos. Y en este especial de los 100,000 suscriptores me encantaría compartir contigo dos cosas. Primero, estábamos haciendo una dinámica muy bonita de un concurso y yo quiero premiar a la persona que ha sido más fiel, que he visto que en cada video está comentando, está pendiente y me deja unos comentarios tan precisos, incluso con preguntas de cómo puedo ayudarla. Así que en este especial decidí dedicarle este video a esa suscriptora con el tutorial exactamente de lo que pidió. Y además le voy a regalar un gift card de 100 dólares para que lo pueda utilizar en Amazon y se compre cualquier herramienta que le esté haciendo falta. Ella es Guadalupe y estoy 100% segura que será una de las primeras en comentar este video y qué emoción, qué sorpresa que seas tú. Así que Guadalupe te mando un fuertísimo abrazo y gracias por estar siempre pendiente a todos los videos que subo al canal. Me imagino que tienes activada la campanita, estás suscrita, le das me gusta a todo y también comentas. Y te invito que si tú también estás aquí y eres parte de esta comunidad, pero te da pereza hacer todo esto, hazlo, hazlo. Me encantaría conocerte, saber de dónde me escribes, conocer tu historia, qué haces, cómo puedo ayudarte. Y si hay algo en especial que quieres aprender, pues también tú me lo dejas en los comentarios. Y con mucho cariño estaremos preparando un montón de videos para ustedes. Así que este video va dedicado a la mano creativa de Guadalupe, donde ella quiere saber cómo crear plantillas para poder pintar. Y para esto vamos a cortar. Este fue el material que pude conseguir y es como si fuera un tipo de acetato. Mirarle el grosor. Este es el de Cricut, que también tiene acetato, pero este incluso es un poquito más fuerte que el de Cricut. El de Cricut es más flexible, pero igual pueden utilizar el de Cricut si pueden conseguirlo. Ahora también otra opción que pueden usar para crear plantillas para pintar, sobre todo cuando van a ser desechables, es que usen este tipo de vinil adhesivo. Es el stencil, este de acá. Es un material smart, pero tú lo puedes aplicar también sobre un tapete si tienes cualquier otra máquina de corte, que no sea las versiones que se pueden usar sin tapete. Así que vamos a comenzar el tutorial. Lo primero es que vas a necesitar la cuchilla negra, que es la de corte profundo. Y esa cuchilla la puedes utilizar en cualquier máquina de corte, ya sea Explore o Maker. Bueno, y también en la Aventure. Y antes de irnos a la pantalla, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas por si en algún momento sale otro giveaway. Ok, este es el diseño de stencil. Tiene un tamaño de 4x4 más o menos. Entonces vamos a darle a crear. Voy a seleccionar aquí la Explore y ahora sí. Vamos a crear en el tapete 12x12 normal y le damos a Continuar. Ya tenemos colocada la cuchilla negra, que es la de corte profundo. Le voy a dar a Explorar todos los materiales y voy a buscar cuánto es el de acetato de Cricut. Lo voy a... pero para saber cuánta presión tiene, tengo que darle a Ajuste de materiales aquí abajo. Entonces aquí me aparece, tiene una presión de 325 por dos pases. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a irme hasta abajo y le voy a dar a añadir un nuevo material. Y yo le voy a poner acrílico flexible. Y le voy a poner la marca. Esto es para guiarme cuando vuelva a buscarlo. Lo que se llama Craft Plastic. Y le doy guardar. Entonces le vamos a dar una presión un poquito más. Le voy a poner que sea 350 con la cuchilla de corte profundo. Y ojo aquí, que definitivamente el truco está en la cantidad de pases que le vas a dar a este material. Lo que vas a hacer es agregarle 6 pases. Aquí seleccionas 6. Y cuando estés trabajando con materiales gruesos, simplemente recuerda ajustar la presión y la cantidad de pases. Puedes hacer diferentes pruebas y ya finalmente encontrarás cuál es la mejor según el material que tengas. Cuando yo le vuelva a dar a Explorar los materiales, le damos aquí. Y buscamos el nombre que le pusimos y podemos encontrarlo. Entonces, ahora sí, vamos a darle a crear. Algo que voy a hacer en este proyecto es que voy a ajustar el material con tape. O sea, con cinta adhesiva, porque al tener mucha presión se mueve. Entonces quiero evitar de que se corra el material durante el corte. Básicamente le estamos agregando en las cuatro esquinas. Ok, ya aquí terminó. Vamos a sacar la plantilla. Hasta cuesta un poquito sacarla, ok. Voy a cortar acá. Ya tenemos ojitos fuera. O sea, que yo creo que incluso aguanta un pase más este material. Y no te pierdas el próximo video donde finalmente ya estará lista la tienda en Amazon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!